La Biblia La Biblia Nadie entiende que vivamos condenados a dormirnos abrazados Nadie entiende pues no hay nada que entender Nadie entiende que después de fracasar Otra vez lo volvamos a intentar Nadie entiende como calma y tempestad Son el tiempo más perfecto para amar Nadie entiende como a dos equilibristas El amor nos dio sus alas y no nos deja caer No, nadie entiende que vivamos condenados a dormirnos abrazados Nadie entiende pues no hay nada que entender Nadie entiende como a dos equilibristas El amor nos dio sus alas y no nos deja caer No, nadie entiende que vivamos condenados a dormirnos abrazados Nadie entiende como a dos equilibristas Nadie entiende pues no hay nada que entender Nadie entiende pues no hay nada que entender Oh